¡Halo chavales! ¿Qué tal estáis? Hoy vamos a divertirnos un rato con Squadbusters. Vamos a pasar a recoger... ¡Eeeh! Se me ha subido el volumen, hay mucho. Vamos a recoger a... pasar a recoger estas series mágicas. Perfecto. Y vamos a proceder a jugar un par de partiditas, ¿vale? Vamos a jugar... Bueno, tengo aquí un pase, pero podemos coger otros tres tiquecitos. Entonces, decirme cómo os gustan los vídeos. ¿Y más largos? ¿Más cortos? Últimamente me estáis comentando poco. Vamos a coger a Mavis. Ya me saldrán... estos bichillos. Máis adelante. Vamos a coger esto. Vamos a coger la bruja, que así los esqueletos me van ayudando. A molestar, sobre todo. Me ayudan. Vamos a coger otro. Vamos a coger ahora al rey bárbaro. Y tenemos moneditas para más. Coge... ¡Ay, no tengo...! Vamos a coger esto. Vamos a coger otro. Y farmeamos con la bombita. Ya que todavía no tenemos... Todavía no tenemos... Iba a decir... Nuestros queridos amigos... Los zanahorios. Vale. Vamos a coger de aquí... Pues vamos a fusionar la bruja. ¿Qué queréis que os diga? Me viene bien. Mavis, haz lo tuyo. Perfecto. Perfecto. ¿Está aquí mi amigo? Tenemos aquí que coger al bárbaro. Vamos a coger todas estas monedas y gemas. Bueno, gemas no me han dado. Me ha dado un corazón. Vale, vamos poquito a poco. Y vamos a seleccionar a un médico. Que nunca sobra. Quitamos a este bicharraco de aquí. Y ya tenemos aquí... Mirad. Perfecto. Anda, mira. Se aún tenía una misióncita por hacer. Pensé que ya la... Que ya la había conseguido. Ah, no. Ya sé lo que pasó. Hubo una partida que me la saqué. Pero no pude recoger el ticket. No canje el ticket de los cofres y demás. Y si no lo coges... Pues no te cuenta. Básicamente. Eso fue lo que me pasó. Y por tanto... Una mierda pinchada en un palo para mí. Vale. Vamos a ir a por estas moneditas. Así como que no quiere la cosa. Y salimos de aquí. Vale. Cogemos estas zanahorias. A ver si nos da tiempo. Y cogemos esto. Vamos a coger el bárbaro. Joder. Vaya escopetazo me ha soltado, eh. No, escopetazo no. Ha sido el rey bárbaro, tío. No tengo suficiente y necesito cofrecito. Menos mal que tengo al médico, tío. Cogí uno o dos médicos. Creo que tengo solo un médico, ¿no? Y tengo un médico solo. Ah, mira. Ese lanzarroquitas que está ahí camuflado. La verdad es que hubiese molado que las rocas las lanzase también como en el Clash Royale, ¿no? Por abajo, por el suelito. Yo creo que hubiese estado bastante mejor. Tenemos solo 50 gemitas. Son pocas. Voy a coger la reina arquera, aunque me hubiese venido quizá mejor, eh, Selly. Pero bueno. Conseguimos aquí esto. Vale, esos están casi muertos. Bajamos al tercer puesto. Vamos a coger... Pues, por coger. Vamos a lanzar esto aquí. Ah, no me da. Tercero, ¿no? Poquitas gemas, la verdad. Creo que tercero. Sí, tercero con 66. Algo facilito. Una partida muy tranquilita, la verdad. Nos hemos encontrado con uno ya... Que le quedaba nada. Así que... Fue bastante sencillo. Vamos a coger esto. Evolucionamos. Y cogemos la última misióncita que nos da. 5.000 de orito. Pues vamos a coger tiquecitos. Oye, no sé si os habéis enterado de que han puesto... A mí me enviaron un mail, ¿vale? Y te regalaban 10.000 de oro. ¿Vale? Creo que os lo intentaré poner en la miniatura o algo así. Regalaba a Squadbusters 10.000 de oro. Lo he dejado en mis historias de Instagram. No, perdón. En mis publicaciones de YouTube y en Twitter. Si no me seguís en... En estas dos plataformas, por favor, hacerlo ya. Dejarme vuestro like. Dejarme vuestro follower. Vuestra suscripción. Suscribiros al canal. Yo os... Yo os abriré los brazos y os abrazaré. Con mucho amor. Coge esta moneda. Venga. Aquí está. Vamos a coger otra Mavis. La verdad es que no he hecho muy bien cogiendo otra Mavis. Yo creo. Pero bueno. Debería coger daño. Vamos a coger a Bo. Ahí se fue. Justo se nos fue. Vale. Con esto. Perfecto. Tengo aquí la protección de mis amigos. Vamos a coger todos. Genial. Vamos a coger el cofreciño. Va aquí. Nos ha intentado ahí quitar el puestecito. Vamos a coger a Shelly. Bien, lo sabe Dios. Que es muy buena tropa. Y vamos a coger esto para farmear un poquito más rápido. Es una pena que teniendo a Mavis no haya un mercader aquí con nosotros. Vamos a coger otra Shelly. Vamos a tirar esto. No me gusta el... Prefiero este otro. Me gusta mucho más. Vamos a farmear aquí. Debería haber cogido el Rey Bárbaro. Pues seguramente. ¿Lo he hecho? No. Pues ya está. Lo he hecho pecho. ¿Vale? Y ahora... ¿Por qué se me mueve así, tío? Odio que esos cambios de... De ruta. Cuando no lo estoy indicando eso. El iPad me falla un poquito. Vamos a abrir aquí. Vamos a coger a Colt. Ya sabéis que últimamente no estoy cogiendo mucho a Colt. No me está empezando... Me está dejando de gustar tanto. Me parece muy bueno disparando. Pero la vida que tiene es muy poca. Entonces... No sé. Vamos quintos. Tengo que mejorar esto. Vamos a coger esto. Vamos a coger el Monta. Vamos a coger el Monta. Nos hace falta aquí esto. Ambrosio. Me das la llavecita y tus tropas, tus gemas. Fuá, de locos. De locos sin buscarlo. Se lo ha buscado él solito. Yo no puedo hacer otra cosa que aprovecharlo. Aparte... No se paraba de mover, eh. Yo creo que... Se le ha bugueado o algo. Otra llavecita de locos. Vamos a coger esto. Un golem por la cara. Nos ponemos segundos. Tenemos esto. Han debido de matar a... Eh... Otra llave por la cara. ¿En serio? Me estoy hinchando aquí, eh. Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. Lo matamos, lo matamos, lo matamos. Fuá... Esto va a sumar, eh. Para el... Para el pase de gemas. Nos va a sumar de lo lindo. Lo hemos hecho muy de locos. Vamos, eh. 300 gemadas ahí. Y vamos todos tranquilitos y... ¡Bum! Debería cortar el vídeo por aquí. Pero vamos. Pero vamos. Decidme si queréis vídeos más largos, más cortos. No me decís nada. No me dais feedback ninguno, chicos. Últimamente... Han bajado las visitas. En lo normal he tenido ahí uno... De... De 2.000 visitas de la Super del Bárbaro. No sé por qué tanto, pero... Eh... No me voy a quejar. Elimina 3 veces al Megatopo. Perfecto. Cogemos otra Shelly. Y... Vamos a darle otra partidita más. Mira. Hay el Mercader, pero no hay farmeo, tío. No hay farmeo de Mavis y Greg. Deberían poner otro más de ese tipo de cosas. De farmear. Sinceramente. Cambia formas aquí. Vamos a ir con este. Me da un poquito igual. Lo suyo era empezar con... El Duende, pero no hay Duende. Eh... Vamos a ir con Bárbaro. Que así se ponen... Todos chetos. Como... Bárbaros de Elite. Vamos a farmear aquí. No sé qué ha matado esto. Otro Bárbaro. Le matamos. Dime que le matamos. No. Corre. Corre. Perro. Perro. Mercader, tío. Mercader. ¿En serio? ¿Te están atacando y coges un Mercader? Perfecto. Buen movimiento. Gracias, amigo. ¿Me das cuántos...? Me das solo un mapa. ¿Otro Mercader? Por la cara. ¿Nos lo hemos cargado? ¿Bárbaro? Perfecto. Perfecto. Cárgatelo, Alioli. ¿Alioli? Yo creo que a este ya me he enfrentado. Otro más. Pero, 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 pero. Estoy que me salgo, eh. Tenemos aquí cofrecito. No es que esté que me salgo. Es que me están regalando aquí las cosas. Vale. Me ha servido más bien de poco que haya Mercader en esta partida, eh. Me quedo con esto. Cogemos aquí. Seguimos Farme Anding. De todo. Y vamos a seleccionar a Shelly. No hubiese estado mal la idea de coger los turbos de la gallina, eh. Vamos a coger otra Shelly. Cogemos aquí el cofre antes de que se vaya. Cogemos estos. Aumentamos tropitas. Aumentamos tropitas. Y veis la gallinita. Nos da aquí bastantes turbitos. Ahora sí que necesitamos farmear bien de oro. Ahora sí que nos pueden fastidiar si vienen a por nosotros, eh. Vamos a por esto. Se acaba esto. Vamos por aquí. No. No. Mierda, mierda, mierda. Maniquilan. Maniquilan. Vamos a coger esto. Otra tropita más. Vamos a coger Shelly. ¿Están ahí entretenidos entre osos y esto? Me voy a coger esto. Paso de que me hagan daño. Pues... Tenía que haber cogido... Otra cosa. Pues seguramente. Royal King no es buena idea. Pero no tengo gran cosa. Vamos a coger aquí brujas. Tengo que ir a por algo. Tengo muy pocas. Muy pocas gemas. No. Qué rabia es esto puesto. Es que justo me pilló las gallinas. Nah, estaba muy lejos de conseguir algo. Muy, muy lejos. Tío, tienen que poner el límite. La barrera de... El quinto. De... No solo los tres primeros, macho. La verdad. Gallinita. La evolucionamos. No sirve de poco la gallinita de evolucionar. Pero bueno. Para así seguimos llegando, aproximándonos a la Liga Squad. Vamos allá. Hechizo Sagogo. Vamos a coger el montapuercos para empezar. Por una vez. Es buena... Es buena tropa. Porque al final les golpea un poco mejor que el bárbaro. Un poquito más que el bárbaro. Vamos a coger a Anita. Vamos a intentar coger tropas que no suelo... Coger. Vamos a ir un poquito raro. Mercader. Mierda. Tenía que haber cogido a Mavis para farmear. Así me ayudaba un poquito. Esto. Vamos para aquí. Nos daña un poquito, pero bueno. Ahora, nuestro querido amigo el Mercader... Me voy a coger un bárbaro por defender. Y me voy a arrepentir de no haber cogido a Mavis, ¿eh? Creo yo. ¿Qué pasa? ¿Por qué se me ha quedado ahí pillado? Tío, el iPad este a veces se calienta y no me detecta bien la pantalla. Se debieron de enfrentar ahí dos y un aprovechado se los llevó por delante. Uf, pues está... La partidita alegre, ¿eh? Tenemos aquí esto. Vamos a coger a Pam. Estoy haciéndome esto el Arakiri yo solo. Me curo. ¡No! No, no, no. Vayáis. A por él. Que tiene mejores tropas, más tropas que yo. Creo que me estoy haciendo el Arakiri yo solo. Difuminando tanto las tropas. ¿Le encerramos? ¿Le quitamos al primo? Si le quitásemos a... Mierda. Hay que salir de aquí. Pero, muévete. Mierda, pa' mí. Le quitamos uno. Se han cerrado. Se han cerrado. Se han cerrado. Me está matando. Mierda pa' mí. Se han cerrado, estoy diciendo yo. Mierda. Mierda. Gallinita. Cogemos esto. Un mercader que nos puede ayudar. Mierda pa' ti. Mierda pa' mí. Ya os lo digo. Si me sueltas gemas, dámelas a mí. Vamos a coger esto mejor. Y... Vamos a coger la reina arquera. Va, un par de moneditas no me sirven para nada. Aquí tenemos otro. Mercader. Nos hemos quedado ya sin el turbo este guapo. Vale. Estamos próximos, eh. Al tercer puesto. No es moco de pavo. Que nos lo alcanzamos. Nos lo alcanzamos. De lo lindo. 90 y pico. ¿Me puedes dar algunas más? Bueno. Quinto puesto. Quinto puesto. Buf. Vaya dos últimas partidas. Pero bueno. Que sepáis que podéis conseguir... Los 10.000 de orito. ¿Vale? Con... Con un mail. Que os... Os dejan... Squadbusters. ¿Vale? Os enseño... Un momento... Mi... Mi Twitter. ¿Vale? Mi... Mi X. Mi red social. Para que veáis... Eh... Donde está... Eh... ¿Vale? Eh... Recibís este... Este email. ¿Vale? Simplemente es pulsar en el enlace. Y... Entras en el juego y te aparece tu recompensa. 10.000 de orito. Así que nada, chavales. Espero que el vídeo os haya gustado. Os haya divertido. Os haya servido. Por favor. Ir a revisar vuestro mail. ¿Vale? Del... Del registro. Del pre-registro. Y nada. Una vez llegados hasta este punto. Solo espero que me recomendéis a vuestros enemigos. Además a vuestros enemigos. Espero verlos pronto. En el siguiente vídeo. No me falléis.